Primer miércoles del mes de septiembre y como no podía ser de otra forma ya tenemos aquí la actualización de Home Assistant. Vamos a ver este mes qué sorpresas nos depara. Adelante el intro. Hola a todo el mundo yo soy Alberto y les doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Tecno y Foto. El mes pasado me centré muchísimo en intentar resolver los problemas de Alexa y al final se me pasó de hacer el vídeo de novedades. Pero bueno era una actualización muy pequeñita y ya os puedo asegurar que la novedad más destacada y que ha afectado a más gente es la que se ha encargado a la Alexa. Este mes yo tenía la esperanza que se solucionara ya bien el tema de Alexa y bueno voy a hablar más adelante. Funciona algo mejor pero al menos a mí sigue sin funcionarme al 100% bien. Después de este mes también es un mes con poquitas novedades así que bueno no está mal de hacer un vídeo entre los dos meses para hablar de todo lo que nos han traído de nuevo. Que como he dicho son poquitas cosas así que venga vamos al ordenador a verlas. La primera novedad y que de hecho no es una novedad porque esto está desde los inicios de Home Assistant es que han cambiado la imagen de las insignias que la verdad ya era ahora. Esto de las insignias son como unos botones que podemos poner aquí arriba. Yo al principio de estar en Home Assistant lo utilizaba muchísimo al final dejé de utilizarlo porque no se me hacía práctico no me gustaba como se veía visualmente y al final las quité todas. Pero la verdad es que es bastante práctico de tener por ejemplo aquí voy a añadir un botón y solo podemos tener este tipo de botón. Este bueno es un sensor de humedad ya lo podría dejar y como vemos se acaba de actualizar o sea se van actualizando en tiempo real. Si yo lo dejo aquí pues tendría el sensor de humedad aquí. Aquí también podría poner por ejemplo un botón de una luz pondría este y aquí voy a eliminar esto de aquí y le voy a poner like. Voy a poner por ejemplo esta esta no está disponible. Entrada esta ya sé que sí que está disponible está apagada yo le voy a dar en guardar y no la podemos encender voy a dar en hecho aquí vemos como se ve aparte de la bombilla está apagada aquí está apagada podemos darle aquí y por aquí la podríamos encender. Esta es una de intensidad regulable por eso aquí también veo la intensidad si yo ahora cierro aquí veo que está encendida y además veo la intensidad a la que está encendida o sea que también dentro de la poca información que nos ofrece pues está bien lo que ofrece. A mí la verdad me están gustando mucho estas insignias nuevas como las han dejado y es probable que las vuelva a utilizar ya que como digo al principio de Home Assistant las había utilizado y se me hacía bastante práctico. También por ejemplo hemos visto que podíamos tener el consumo antes me salía aquí no sé si me voy a dar consumo general de la casa. Esto deben ser los kilovatios porque a vatios no. También me ha parecido ver que podríamos poner por ejemplo el consumo de la casa que esto debe ser en kilovatios total porque vatios no tengo ahora 7000 vatios consumiendo. Vale si quisiéramos ver vatios a ver si me aparece será más práctico dame un momentito eh vengo aquí general casa power 353 esto ya es más probable. Vale los focos de grabar el video la verdad consumen bastante podría copiar aquí también lo enseño por si alguien no sabe cómo hacerlo pues copiamos aquí y ahora nos vamos a poner la insignia venimos aquí botón este eliminamos aquí pegamos el id y aquí lo tenemos. A ver en fin que podemos ir añadiendo insignias no sé si hay un límite o no pero bueno que nos caben unas cuantas y ya diría esta novedad es de las que más me gusta de estos dos meses. Otra novedad es que las llamadas al servicio ya no se llaman así sino que se llaman acciones aseguran que es exactamente lo mismo y que solo le han cambiado el nombre. Vale en nuestras automatizaciones también aseguran que no se van a ver afectadas para nada y que el cambio pues será automáticamente que nosotros no tenemos que hacer nada. De momento yo la verdad no he notado ningún problema ni he notado nada raro en este sentido. Aquí si vamos si vamos si vamos en ajustes vamos a por ejemplo a dispositivos. Aquí tenemos ordenar por dispositivo pero también podemos ordenar por fecha a ver si lo veo por fecha de modificado y por fecha de creado estos dos últimos de aquí que no los teníamos antes pues ahora podemos ordenar todos los dispositivos por fecha de que se ha modificado o incluso por fecha de que se han creado. También han introducido novedades en las integraciones de Zigbee de Home Assistant y de Matter que aseguran pues que funcionan mucho mejor y de forma mucho más estable. Otra novedad y que solo afecta a los paneles de secciones la zona de secciones es que ahora pues lo podemos hacer mucho más grande si venimos aquí vemos que ocupa cuatro columnas después yo por ejemplo le digo que esta quiero que me ocupe tres pues aquí puedo. O hago por aquí o simplemente escribo el tres aquí le doy en guardar ya vemos que esta me ocupa tres bueno son más aspectos de diseño que van introduciendo para estas vistas de secciones. Y lo que también ha cambiado bastante es que a mí muchas veces no me sale el icono pero bueno esto no me preocupa esto ya lo han hecho como si fuera una lista de dispositivos como podemos ver hacks ya no es lo que era aseguran que funciona muchísimo mejor mucho más rápido y yo en una semana que hace que lo tengo puedo asegurar que no he hecho ninguna actualización. No sé si se actualizan solos yo creo que sí que automáticamente se actualizan pero en una semana no me ha aparecido aquí ninguna actualización después deduzco o quiero pensar que se actualizan solos. Como vemos pues bueno es igual que la lista de dispositivos podemos filtrarlos podemos colapsarlos todos podemos ordenarlos aquí aún lo tienen en inglés también pues por tipo por versión descargada en fin que nos han hecho el hacks como la lista de dispositivos. Supongo que supongo que es para unificarlo todo y bueno pues que lo tengamos todo del mismo tipo la verdad a mí el diseño del hacks me gustaba más el de antes quizá porque estaba más acostumbrado pero bueno es cuestión de acostumbrarse y adaptarnos a este nuevo formato. Y también han dado compatibilidad a Home Assistant con dos nuevos modelos de lenguaje grande como son Antropic y Ollana. Con esto pues Home Assistant ya es compatible con cuatro modelos de lenguaje grande así que vamos a repasarlos en un momentito. Y los modelos de lenguaje grande que tenemos pues es el Google Generative AI que este modelo de lenguaje está basado en la nube y puede ser integrado y utilizado dentro de Home Assistant para generar respuestas de texto y manejar conversaciones. El segundo que introdujeron fue el Open AI que es de la famosa línea de lenguaje de Open AI conocidos por su capacidad para generar texto coherente y relevante. También es soportado por Home Assistant. Ollana es de los nuevos que han introducido en estos dos meses y ese modelo actúa en local a diferencia de los otros que actúan en la nube. Este modelo es local que se puede ejecutar directamente desde el dispositivo donde tengamos hospedado el Home Assistant y es ideal para usuarios que prefieren mantener todos sus datos de forma privada y local. Y Antropic se enfoca en la transparencia y la seguridad intentando generar respuestas que no solo sean relevantes y coherentes sino también explicables. Bueno ya ha llegado el turno de Alexa, de nuestra querida Alexa que el mes pasado tantos problemas nos dio que quizá alguien aún le está dando muchos problemas. A mí la verdad me funciona bastante mejor, no diré que funciona con normalidad ya que aún tengo que tener la automatización de recargarla cada 10-15 minutos para que me funcione. Si desactivo la automatización lo he probado y al cabo de un rato deja de funcionar mientras tengo la automatización esta va funcionando correctamente. Lo que sí he cambiado a partir del cambio que hice es que ya no me pide reautenticación cada momento como me estaba pidiendo ya los últimos días. Después vamos al Visual Studio a ver este cambio que he hecho. En nuestro Visual Studio vamos a entrar a Custom Components, vamos a buscar el Media Player y nos interesa el archivo Manifest Jotason. Vamos a entrar aquí, es un documento pequeñito pero esta última línea tenemos que poner sobre todo esto, que aquí tendremos otra numeración. Yo tenía el 1.12.4 creo, pues tenemos que tener el más nuevo que parece ser que en este momento es el 1.28.2. Desde que yo puse esto aquí que ya digo, Alexa me funciona bastante mejor. Bueno pues estos son los cambios y novedades más destacados que ha habido en estos dos meses. Si queréis ver absolutamente todos los cambios y novedades que ha habido como cada mes pues os dejo el enlace abajo en la descripción que os llevará al blog y allá está todo explicado. Si este vídeo te ha sido de utilidad ya sabes, manita para arriba, suscríbete al canal que aquí a la derecha tienes el botón para hacerlo, dale a la campanita para que YouTube te informe de todos los vídeos que se vayan publicando y nos vemos en unos días o mañana mismo en un nuevo vídeo de Tecno y Foto. Un saludo. ¡Gracias! 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 Gracias.